En bodegas ubicadas en la cercanía del Mercado Inmaculada Concepción de la Ciudad de Choluteca, después de visitarlas, podemos informar que no se registran variaciones en el precio de la canasta básica. Bueno, los precios ahorita se han mantenido, por ejemplo los frijoles, el huevo, los arroces se han mantenido. Es el aceite que está a 20 lempiras, está el arroz que ahorita está a 13, está otro a 12 y otro a 10, están los frijoles a 24 también y el huevo a 100, entonces han mantenido el precio. Se destaca que en estos locales encontramos diferentes ofertas con las que la población puede beneficiarse al adquirir ciertos productos. Ahorita tenemos promociones también, lo que son los confles Nestlé, tenemos promociones en las cajas de cubito, que por una caja una docena, de sopa Maggi, también en sopa Maggi grande y en consome de pollo. Tenemos promociones en lo que son los detergentes Sedex y en los jabones Benza. Mire, por ejemplo está este, que lleva un confle gratis 85 lempiras, es accesible. Están también lo que son los detergentes Sedex, el jabón Benza y también está el cubito Maggi, por una caja una docena de Maggi grande. El hecho que no se presenten variaciones al alza en el precio de los productos de la canasta básica es beneficioso para la población, porque no se verán en la necesidad de hacer cambios en lo que acostumbran llevar a sus hogares. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Alex Corrales.